El vídeo musical de BTS para su exitoso sencillo Dynamite ha superado la friolera de 1.700 millones de visitas en YouTube. Lanzado el 21 de agosto de 2020, como el primer sencillo completo en inglés de la banda, el vídeo alcanzó la marca dos años y nueve meses después. Esto marca el primer vídeo musical oficial de BTS en alcanzar 1.700 millones de visitas. Mientras tanto, DNA y Boy With Luke también están cerca de alcanzar el conteo de vistas, actualmente con 1.500 millones y 1.600 millones de vistas en la plataforma, respectivamente.